los amigos mexicanos y personas tabasqueños espero que tengan un excelente un excelente ombligo de semana estamos a miércoles 31 de mayo del año 2023 y hay información que darles a conocer bueno prácticamente ya se nos terminó el mes de mayo mañana estaríamos estaremos a primero de junio de años este y ya está y ya estaremos a mitad de año estamos prácticamente a mitad de año señores así que hay que aprovechar de lo que nos quede este 2023 seguir apoyando nuestro cabecita de algodón porque en serio lo que dijo en la conferencia mañanera palabras que duelen que se retira de la política nos va a abandonar en serio no queremos que llegue ese día la derecha de por sí que es una minoría está celebrando que ya se va el dictador el dictador que éste nos va a convertir todavía tienen la esperanza de que nos va a convertir en venezuela y no ha pasado nada bueno este hay una situación muy lamentable por parte de una candidata que busca ser diputada representante de la coalición va por méxico en torreón coahuila no te les voy a decir quién es pero mientras vamos a una situación que dio a conocer hoy el vocero de presidencia que quién es Jesús Ramírez Cuevas porque este se están apropiando como suyos las transmisiones creo que es una empresa se están apropiando como suyas las transmisiones de la conferencia mañanera la están apropiando están diciendo que son de ellos cuando la realidad son transmisiones gubernamentales son producciones este que lo puede usar cualquier persona del mundo mundial en serio y sabemos que el gobierno está permitiendo eso y no está diciendo que no puedes agarrar esta parte del vídeo porque son míos no lo puede lo puede agarrar cualquier persona cualquier empresa sea de méxico o del extranjero pero este esta plataforma content tv o no sé si es una televisora desconozco apenas y estoy escuchando de esa de ese nombre resulta que ya se está atribuyendo como suyos las conferencias mañaneras y qué fue lo que dijo el vocero de presidencia hoy jesús ramírez cuevas dijo esto menos frecuente y cotidiano estamos hablando dialogando con youtube y con google para que tomen en cuenta que las imágenes que emite gobierno de méxico lópez obrador y se propide son imágenes oficiales libres de derecho que permitan que circulen sin ningún problema y ante cualquier denuncia ciudadana empresarial o política sobre esos derechos sobre esas imágenes no la toman en cuenta aún la estrategia de censura eso puede pasar cuando a lo mejor pasan imágenes de alguna otra persona en el caso de ayer que está claro que ayer no pero en otros momentos no los han reclamado y hemos llegado a negociaciones utilizó una canción sobre la cual hay derechos y eso lo entendemos pero esto es aparte de esas imágenes estamos viendo que pues es una estrategia de intentar bajarlas del máximo número de plataformas es posible que es una estrategia de censura y debe ir cerrando por el impacto que tiene la mañanera que es millones de personas la ven a través de muchas plataformas y de medios regionales locales de todas maneras hay otros canales donde la gente se puede informar de las mañaneras están hablando con youtube y google para que para que cualquier persona cuando suba fragmentos de la conferencia mañanera no se active la alarma de decir por derechos de autor no ya no o sea que honoren eso prácticamente es lo que está diciendo jesús ramírez cuevas contentv se está apropiando de las transmisiones gubernamentales transmisiones de la conferencia mañanera en serio se lo está apropiando como suyos y ahorita nadie puede subir fragmentos de la conferencia mañanera porque en alerta sale un llamado de google que te cierro este te bloqueó el vídeo por derechos de auto no puedes monetizar por derechos de auto en serio eso es lo que está haciendo contentv pero ya están trabajando en ello y señores no va a pasar a mayores va a pasar a mayores y el gobierno las tiene de ganar porque son transmisiones gubernamentales en serio el cual es un beneficio para todos inclusive para las cadenas chayoteras de nuestro país pero esta plataforma esta televisora contentv se está pasando de la raya o sea así que vamos a ver qué es lo que será conocer más adelante me imagino que esto ya debió de quedar resuelto porque nadie puede apropiarse de las transmisiones gubernamentales y hacerlas por claro que la derecha debe estar este celebrando porque si hacen eso sería ir de nueva cuenta con todas las plataformas de información gubernamental que utiliza el gobierno penal y lo que quieren es calle represa así es así que no va a pasar a mayores así que va señores vamos amigas amigas vamos a pasar al siguiente tema y el siguiente tema que quiero tocar ese entorno a la candidata que busca una diputación en el estado de coahuila en serio esta diputada se mete a la lista de personas muy racistas muy clasistas porque la derecha porque el prián red es así señores porque estas personas siempre muestran su racismo y clasismo bueno qué fue lo que dijo esta diputada de hecho la diputada es olivia martínez leyva candidata de esta coalición va por méxico que busca una diputación en el estado de coahuila saben qué fue lo que dijo saben qué fue lo que nos dijo a nosotros los tabasqueños y a los oaxaqueños saben qué fue lo que nos dijo pues dijo esto yo respeto mucho la gente de tabasso de oaxaca lo respeto somos mexicanos pero la gente de esta parte del país está en una marca acostados agarrando un coco un plátano o un mango y viviendo en la pobreza coahuila es diferente coahuila nos levantamos a trabajar yo quiero pedirles hoy que nos echemos la mano y quiero terminar con algo alfredo me traes tres baños yo respeto mucho a la gente de tabasco a la gente de oaxaca los respeto mucho pero la gente de de allá es es muy diferente a la gente de coahuila porque porque la gente de allá se agarra un coco un plátano y un mango y están acostados en la mano así prácticamente así mostrando el clasismo y el racismo personas pertenecientes a la derecha al prián redé cuando ellos son los que dicen que no dividimos no somos clasistas no somos racistas y miren ahí está la gente y para acabarla de amolar saben con qué remata esta mujer saben con qué remata con un cinismo que en serio señores amigos amigas de coahuila no voten por este tipo de personas clasistas y racistas que no son un buen ejemplo para sus hijos para sus hijas en serio para los pequeñines y no tan pequeñines no son buen ejemplo no voten por esta persona no voten por el prián redé en eso de coahuila de veras el cinismo total de esta persona pues está entonces la opción es votar por el prián y pidiendo ese es el cinismo pidiendo el voto pidiendo votar por ella olivia martínez se mete a la lista de personas como gabriel cuadri con su no sé si recuerdan cuando gabriel cuadri dijo si méxico no tuviera que cargar con chiapas guerrero y oaxaca méxico sería una por una potencia emergente una potencia emergente se acuerdan se acuerdan de lo que había tuiteado de lo que tuiteó mejor dicho gabriel cuadri se acuerdan cuando el año pasado fue lo que dijo samuel garcía los no sé si buen buen 2020 cuando dijo los del norte trabajan los del centro administran y los del sur descansan se acuerdan también lo de lily teyes lo del año pasado o fue reciente grupo en este año pero fue con la llegada de tesla que se iba a establecer tesla a nuevo león cuando se estaba viendo dónde se iba a instalar tesla que si en el norte que si en el sur y sale un usuario diciendo que ya nos toca a nosotros le responde a lily teyes buscando ser candidata presidencial que va a buscar el voto tiene que venir acá si llegara a quedar duro mucho que llegue a ser candidata presidencial en que representa el pan porque ya no la quiere si llegara a quedar aquí en el sur le vamos a recordar lo que dijo que fue lo que le respondió al usuario ya les toca pero trabajar eso fue lo que dijo lily teyes que usa que busca ser candidata presidencial y así le responde a una persona que le va a pedir el voto después y ahorita se da esta situación con esta candidata del pria que busca una diputación así lo dice yo respeto a la gente de tabasco y oaxaca si eso es respetar imagínense que que no respetara al estado de oaxaca y el estado de tabasco entonces cómo sería yo respeto a la gente de tabasco y oaxaca pero esa gente de allá se corta un poco un plátano y un mango y están acostados en la mano muy diferente a nosotros los de cojo en serio así es la gente del pria en redé esa es la gente que quiere regresar al poder esa es la gente que dice que tiene cultura tiene ética tiene valores que no divide que no es racista que no es clasista y miren ya lo vimos desde por mucho tiempo se acuerdan esta viejita que le dijo patas rajadas a nuestro presidente no sé qué tiene la esta esta gente del pria en redé porque prácticamente lo que se nota en esto es que sienten un gran odio hacia nosotros los tabasqueños los sureños porque porque el sur dio a una persona que es el mejor presidente del mundo andrés manuel lópez obrador está representando al sur y ese es el coraje que ellos tienen y como no saben cómo enfrentar andrés manuel lópez obrador pues vamos con la gente del sur la gente del sur es floja la gente del sur ya tiene que trabajar la gente del sur está acostada en una hamaca la gente del sur tiene que desaparecer así es la gente de la derecha así es la gente que quiere llegar desde regresar nuevamente al poder es la gente que dice que son cultas que tienen principios que tienen valores o sea que son refinados y resulta que son de lo peor a mí me da coraje y lo vuelvo a decir les voy a dar un consejo les voy a dar un consejo no sé si bueno ya no va a alcanzar ya no va ya no va a haber tiempo pero señores cuando vengan las elecciones presidenciales se los digo a todos les voy a pedir por favor que compartan este vídeo en serio que cuando lleguen las elecciones presidenciales la gente del pria en redé cuando venga al sur esto solamente para nosotros los del sur y también tomen muestra para los del centro y norte muéstrenle y díganles a esas personas quienes van a llegar a sus puertas a pedirles el voto díganles nosotros los del sur somos unos flojos y no queremos votar por ustedes o como sea es lo que tienen que hacer o por ejemplo a mí me tiene bloqueado una una persona que está apoyando al pan al prio del prd por ejemplo a mí me tiene bloqueado la panista plurinominal mariana gómez del campo y cuando llega un panista a mi puerta sabes que por qué me tiene bloqueado esta mujer se supone que los servidores públicos no tienen que bloquear a nadie y yo no he insultado a esa mujer para empezar y yo recuerdo yo recuerdo no le he insultado no le man no le he mentoteado el 10 de mayo solamente le he escrito sus verdades las verdades de ella y de su familia y de su país del fallido gobierno de su tío borolas es lo único y de ahí me bloqueo panista igual una igual otra panista sandra cuevas igual bloqueado lo que tiene bloqueado pero señores al final de cuentas yo les puedo decir a mi gente chula hermosa del estado de coahuila mi gente chula hermosa del estado de méxico no voten por el prián en serio no voten por el prián no les interesamos ahorita se dan baños de que vamos a hacer las cosas bien que ya cambiamos y resulta que no son de lo peor son de lo peor y van a seguir siendo de lo peor así es pero esto es lo que dijo olivia martínez ya lo diría el presidente eso sí caliente para el día que vengan las elecciones presidenciales les voy a poner les voy a poner ese vídeo aunque me salga es que esa fue allá pero es perteneciente esta coalición va por méxico tenemos para rematarlos el día que venga a pedirnos el voto en las puertas de nuestras casas nos insultan y después se deslindan de ellos así que señores hasta ahí les dejo esta información muy lamentable mi gente hermosa chula de coahuila del estado de méxico no voten por el prián es lo único les puedo pedir en serio por favor así es bueno así que yo les invito a que se suscriban a mi canal suscríbanse a mi canal denle like al vídeo compartan comenten y si se van a suscribir no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones así es ustedes ya saben quién soy yo soy opinión general espero me vean la próxima que sigan teniendo un excelente un excelente este un excelente miércoles bye bye no 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 no